Muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que los temas fundamentales están relacionados con la Consejería de Cultura y Turismo, precisamente en un día en el que se está inaugurando la nueva edición de las Edades del Hombre en Aguilar de Campó, en la provincia de Palencia. Se ha presentado para el inicio de su tramitación el Plan Jacobeo 2021, que sin ninguna duda reforzará la atención en los caminos de Santiago y a los peregrinos con más de 60 acciones y una inversión de 11,5 millones de euros. Un plan importante y de gran trascendencia para nuestra comunidad autónoma, por cuanto constituye, como saben, el Camino de Santiago, un bien cultural de enorme riqueza y singularidad histórica, lo que, lógicamente, le dota de trascendencia también desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista social y desde el punto de vista turístico tan importante en la economía de nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando, desde el punto de vista territorial, contemplado en toda su extensión. Estamos hablando de actuar en todos los caminos de Santiago. Estamos hablando de 2.150 kilómetros de camino. Es cierto que el mayor tramo constituye el camino francés, el más conocido, pero que este plan contempla actuaciones también en los caminos históricos y en los caminos tradicionales, como les decía, 2.150 kilómetros en nuestra comunidad autónoma. No solo desde el punto de vista de su extensión importante, sino también con una poderosa implantación social. Son casi 30 las asociaciones de amigos de los distintos caminos en esta comunidad y su capacidad de atractivo turístico y promoción para toda Castilla y León. Un plan en el que, lógicamente, hemos colaborado y hay contribuciones de todas las consejerías de la Junta de Castilla y León. Estamos hablando de que, al margen de la dimensión cultural y la singularidad histórica, el Camino de Santiago es también indudable, su trascendencia turística, por lo que se ha querido que esa perspectiva turística del camino sea clave de la dinamización económica y social en nuestros pueblos y tenga también un peso especial en este plan. Hay que tener en cuenta que solo el camino francés generó en 2017 más de medio millón de pernoctaciones en nuestra comunidad autónoma, en albergues del camino, un crecimiento en los últimos tres años del 2,1%. Por otra parte, este crecimiento ha generado en la comunidad una oferta de más de 5.000 plazas en albergues del camino, es decir, un incuestionable motor del desarrollo económico para nuestro territorio. Hay que destacar también la relevancia del camino en el objetivo de internacionalización turística, teniendo en cuenta que el 75% de las pernoctaciones en el camino francés son generadas por peregrinos extranjeros y que la ruta jacobea constituye nuestra referencia más universal en los principales mercados turísticos internacionales. Por este motivo, el camino de Santiago constituye, junto con los bienes de patrimonio mundial, Ribera de Duero y el turismo idiomático, el principal motor de la internacionalización turística, el principal eje de internacionalización turística. Y, de hecho, ha contribuido de manera determinante a que el pasado año rebasáramos la cifra histórica en nuestra comunidad de los 1,8 millones de turistas internacionales, un incremento superior al 20%. Hay tres datos que reflejan muy claramente que, además del atractivo turístico que tiene el camino en sí mismo, este constituye también para el conjunto de la comunidad nuestra mejor tarjeta de presentación turística. Tres datos, como les decía. El 76,1% de los peregrinos que realizaron el camino a su paso por Castilla y León se detuvieron durante más tiempo en alguna localidad de la comunidad para visitarla turísticamente, desde luego, con mayor interés. 62,2% de los peregrinos en Castilla y León tienen previsto, además, realizar algún tramo más del que ya han realizado por nuestra comunidad en el futuro. Y el 78,1% de los peregrinos manifiestan su intención de visitar turísticamente Castilla y León, no solo el camino, pero gracias a haber realizado algún tramo del camino. Por lo tanto, estamos ante un recurso en sí mismo como elemento dinamizador y una oportunidad de generar riqueza en el territorio. De ahí que sea objeto de atención constante por parte de los agentes públicos y privados y que vengamos trabajando muy intensamente, como saben, en todos los temas que preocupan a peregrinos, asociaciones, alcaldes, empresarios, hospitaleros y demás agentes vinculados al camino. Y, por tanto, parece obvio que ante un nuevo año jacobeo, ante el jacobeo 2021, planteemos un plan integral en el que colaboramos todas las consejerías de la Junta de Castilla y León, pero en el que, además, como verán, se abre a la colaboración y a la cooperación con otras instituciones, otros agentes y otras comunidades autónomas. De hecho, seguramente ustedes lo recuerden, fue el propio presidente Herrera quien planteó la elaboración de este plan específico para los caminos de Santiago con motivo del año jacobeo 2021. Y esta mañana el Consejo de Gobierno ha aprobado el inicio de la tramitación de este plan. Un plan que contempla dos objetivos clave, dos objetivos sin los cuales no podríamos estar hablando hoy de estos datos que acabamos de señalar. Dos objetivos y elementos clave, cuáles son, el propio camino, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista territorial, teniendo en cuenta, además, su valor patrimonial y cultural, enfatizado, como saben, en la declaración de la UNESCO del año 93. Por lo tanto, el camino en sí mismo y, en segundo lugar, la atención a las personas en ese camino. Los peregrinos y los vecinos de las ciudades. Los peregrinos, lógicamente, son los verdaderos protagonistas del fenómeno jacobeo. Sin ellos no habría camino. Pero no podemos olvidar tampoco en este plan a los vecinos de las ciudades, de los pueblos y los paisajes que rodean el camino. También beneficiados de todo lo que es la ruta turística y de todo el impulso que le da el camino. El plan, por lo tanto, recoge, como le decía, desde una visión integrada, la acción pública de los distintos departamentos de la Junta de Castilla y León y se llevarán a cabo a partir de este momento, que se inicia su tramitación y su consulta en el Gobierno abierto y durante los próximos años, con la idea de que la mayor parte de estas actuaciones estén finalizadas a la celebración del jacobeo, sin perjuicio de que haya acciones que haya que definir específicamente para el momento en el que se celebre ese jacobeo 2021. Con estos dos objetivos claros, el camino y las personas, el camino y los ciudadanos, los peregrinos y los ciudadanos del entorno, se plantean las actuaciones en el marco de diez programas específicos, cuatro de ellos asociados a las actividades para el camino, para el aspecto físico del plan. El primero de ellos, proyecto Vía Camino, que comprende actuaciones que se refieren de manera directa a los distintos trazados de los caminos, como puede ser el mantenimiento y la mejora de las sendas, itinerarios o un repositorio común para todos los itinerarios jacobeos en Castilla y León. El segundo de los programas, denominado Hitos del Camino, que acometerá un programa de restauraciones de monumentos con marcada significación jacobea. Estamos hablando, por ejemplo, de intervenciones en las catedrales de Burgos y León, de programas de iconografía de Santiago en las iglesias y ermitas del camino. Estamos hablando de divulgación de las restauraciones mediante exposiciones o montajes audiovisuales. El tercero de los programas, directrices del camino, propone las pautas de ordenación territorial y urbanística para los caminos de elaboración, por ejemplo, de un documento de directrices de ordenación o un manual de buenas prácticas urbanísticas en las localidades de los caminos de Santiago. Y el cuarto de los proyectos, vinculado físicamente al camino, se refiere a obras y actuaciones de mejora en las localidades y territorios atravesados por los caminos de Santiago, las mejoras en los entornos urbanos del camino o programas específicos de formación y empleo en estas localidades. Si hablamos ya de los programas dedicados a la población, a las personas, a los habitantes y peregrinos, tenemos un primer programa destinado a impulsar y a acrecentar todos aquellos servicios destinados a una mejor atención a los peregrinos, programa denominado Atiende Camino, en el que hay refuerzos del personal sanitario en localidades jacobeas, subvenciones a ayuntamientos del camino que cuentan con agrupaciones locales de protección civil o acciones de voluntariado joven. Un sexto programa, Educamino, muy importante, sin ninguna duda, que pretende fomentar el conocimiento y disfrute de la peregrinación entre los más jóvenes, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito educativo, con material didáctico, con la creación de un sello propio para los colegios por los que pasa el camino o con aulas Patrimonio de la Humanidad. Un séptimo proyecto, Accede Caminos, que busca la mayor accesibilidad física y orientación del conjunto de los caminos y trazados jacobeos en Castilla y León. Y aquí se contemplan actuaciones y mejora de señalización turística, no solo dentro de lo que es Castilla y León, sino en este caso también en colaboración, intentando buscar una señalización común con aquellas comunidades autónomas límitefes por las que también transcurre el camino. Otro programa, también vinculado al desarrollo integral de la accesibilidad turística, muy importante, para que todas aquellas personas que puedan tener problemas de accesibilidad también puedan disfrutar de alguno de los caminos. El octavo proyecto, Agenda Caminos, propone y recopila un conjunto de actividades culturales, artísticas y de creación a lo largo de las poblaciones del camino, con exposiciones, actividades también ligadas al libro, actividades ligadas al cine y actividades ligadas a la música. El noveno de los programas de este plan, es denominado Promueve Caminos y atiende a la promoción del Camino de Santiago como destino excelente para Castilla y León, con el objeto de fomentar el atractivo de los recursos turísticos, precisamente con motivo de ese año jacobeo 2021. Participación en ferias, mercados de contratación de servicios turísticos, viajes de familiarización y acciones de promoción, promoción internacional, apoyo a asociaciones jacobeas, programa específico de apertura de monumentos o comunicación en webs y redes sociales. Y el décimo de los proyectos, precisamente, es el que abunda en lo que es la realidad de este camino y es la necesaria colaboración con otras Administraciones. Estamos hablando de ayuntamientos, estamos hablando de diputaciones, lógicamente también del Consejo Comarcal del Bierzo. Pero no debemos tampoco olvidarnos la necesaria colaboración y coordinación con otras comunidades autónomas con las que compartimos diferentes caminos. Actividades de cooperación, como la participación activa en el Consejo Jacobeo, que es el órgano nacional de cooperación con el Estado y comunidades autónomas para el Camino de Santiago y distintas reuniones en comisiones del Camino de Santiago en Castilla y León. Por lo tanto, un plan muy completo, diez programas, dos elementos clave, las personas y el camino y toda una serie de actividades, de trabajo, de colaboración, de coordinación con Administraciones Públicas, con otras comunidades autónomas y, muy importante también, con las asociaciones vinculadas a los Caminos de Santiago. Por lo tanto, 62 actuaciones en diez proyectos para los próximos tres años, con una inversión acumulada, como decíamos, que supera los 11,5 millones de euros en las distintas actuaciones de carácter básico. Es decir, en estos 11,5 millones no se han contemplado otras actuaciones que, sin duda, beneficiarán y facilitarán el acceso a los caminos y que no se consideran acciones específicas de este plan Jacobeo, pero que son inversiones muy importantes. Estamos hablando de la adaptación de estaciones de autobuses, de refugios, de terminales para viajeros. Estamos hablando de infraestructuras al servicio de los peregrinos que, si las tuviéramos en cuenta, estaríamos hablando de un presupuesto superior a los 34 millones de euros, si tenemos en cuenta, como digo, estas actuaciones complementarias, específicamente 11,5 millones para los diez programas que acabamos de detallar. A partir de este momento, tras el informe del Consejo de Gobierno, se inicia la tramitación, se publicará el documento en el Gobierno abierto para seguir mejorando, recoger las sugerencias y propuestas de todos los ciudadanos, con idea de tener la aprobación definitiva de este documento a mediados del próximo mes de junio, con tiempo suficiente, como ven, para trabajar y estar preparados para que ese Jacobeo 2021 realmente revierta en beneficio de la comunidad autónoma y podamos aprovechar ese impulso que también le da el coincidir este mismo año con la declaración del año europeo del patrimonio cultural. Por lo tanto, trabajo coordinado para mejorar el camino, para mejorar a los peregrinos la actuación y el acompañamiento a los peregrinos con señalización, con información, con promoción, con programaciones culturales, un gran plan para dinamizar, en definitiva, uno de nuestros grandes valores culturales, patrimoniales y turísticos, como son los Caminos de Santiago por Castilla y León. Este ha sido el primero de los expedientes que ha visto el Consejo de Gobierno. El segundo, también, de la Consejería de Cultura y Turismo, ha sido la aprobación de una inversión de 554.000 euros en la segunda fase de la restauración del Teatro de las Ruinas Romanas de Clunia, en Burgos. Algo que se hace en formalización de un convenio con la Diputación Provincial de Burgos para restaurar precisamente el Teatro de las Ruinas Romanas de Clunia, la localidad burgalesa de Peñalba de Castro. Un programa muy importante que, en su conjunto, supondrá un millón 100.000 euros cubiertos al 50% por ambas instituciones, 554.036 exactamente por la Junta de Castilla y León aprobados esta misma mañana. Asimismo, la Consejería de Cultura y Turismo ha presentado para su aprobación una subvención de 119.810 euros a las 17 federaciones deportivas de Castilla y León para apoyar la participación de los deportistas en los campeonatos de España en edad escolar que se celebrarán durante este año. La Consejería de Sanidad ha presentado cuatro expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para aprobar la adquisición de 409.700 unidades de diferentes tipos de vacunas con las que atender durante dos años a 130.000 niños de Castilla y León en las necesidades de inmunización correspondientes a distintas enfermedades de transmisión. Estamos hablando de una cuantía de 8.586.468 euros de inversión durante estos dos años. Además, se han aprobado 2,6 millones de euros para suministros y servicios hospitalarios en la Gerencia de Atención Especializada de Salamanca en el Hospital de Salamanca para conseguir adquirir suministros durante un año de radiofármacos y radionúclidos para prestar este servicio de medicina nuclear en el Hospital Clínico Salmantino, 1.771.395 euros para la adquisición de estos productos y 833.625 para el servicio de vigilancia y seguridad en los centros hospitalarios que componen el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Clínico Universitario, Hospital Materno, Virgen de la Vega, Los Montalbos y Virgen del Castañar. Por lo tanto, 2,6 millones de euros para los complejos de Salamanca. Y 870.000 euros para comprar marcapasos, desfibriladores y electrodos para atención cardíaca en el Hospital General Río Carrión de Palencia para un plazo de dos años. El último expediente de la Consejería de Sanidad ha sido para autorizar la contratación valorada en 745.262 euros por un periodo también de dos años del servicio de alimentación, cafetería y gestión de máquinas expendedoras de alimentos en el Hospital Fuente Bermeja, integrado en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado para su aprobación la subvención de 310.021 euros a la Unión de Asociaciones Ganaderas para el Control Lechero de Castilla y León y garantizar el control y la calidad y mejora genética de más de un millón de muestras que ya se realizaron y se tomaron durante el año 2017, un 3,7% más que en 2016, a 200.400 animales, con lo que poder aplicar los avances tecnológicos en esta materia y, al final, mejorar la rentabilidad de los ganaderos. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado para su aprobación el apoyo con 500.000 euros a la Federación Regional de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer y a sus 28 asociaciones. Hay que tener en cuenta que esta asociación atiende a más de 4.100 personas, cuenta con 10.300 socios y emplea a 678 trabajadores. Y, finalmente, la Consejería de Educación ha propuesto el nombramiento de don Antonio Largo Cabrerizo como rector de la Universidad de Valladolid tras ganar las elecciones rectorales. El pasado 25 de abril, en segunda vuelta, este candidato tomará posesión de su cargo en los próximos días para un mandato de cuatro años. Estos han sido los expedientes que esta mañana ha aprobado el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, estamos abiertos a sus cuestiones. Sí, buenos días. Ayer hemos conocido, hemos sabido por la comisionada para el reto demográfico que no iba a haber medidas específicas para Castilla y León. ¿Qué opinión tienen ustedes de esto? Bueno, las medidas deben ser para todas las zonas que tienen problemas de despoblación y, desde luego, Castilla y León es una de las zonas despobladas, pero no la única. Yo entiendo que las medidas deben ser firmes, deben ser contundentes, deben ser suficientes para iniciar la necesaria lucha contra la despoblación. En Castilla y León, en Soria, en Teruel, en Castilla-La Mancha, en el resto de municipios de comunidades autónomas y de países de la Unión Europea. Estamos hablando de un problema generalizado, de un problema europeo, un problema estructural que tiene en este momento la pirámide poblacional en Europa, no solo en España y en Castilla y León. Por lo tanto, a lo que debe haber medidas que planteen esa resolución y que el plan se apruebe cuanto antes. Lo que queremos es conocer el plan cuanto antes y poder empezar a aplicar las medidas que se contemplen y en las que, como sabe, venimos trabajando desde la Junta de Castilla y León ya desde hace tiempo y queremos, además, ver cómo se contempla la financiación suficiente. Sí, en ese sentido también ha dicho que no va a haber rebajas fiscales a las empresas que se quieran ubicar en zonas especialmente con la problemática de la despoblación. No sé si es una de las medidas con las que contaban ustedes para poder intentar dar un impulso a estas. Bueno, lo que hay que tener en cuenta y lo que yo he entendido de lo que ha dicho la comisionada es que lo que se podrá aplicar es aquello que esté dentro de la normativa fundamentalmente europea. En ese sentido se manifestaba, si no recuerdo, si no he leído mal la información. Lógicamente, Soria ya tiene beneficios y ya tiene mayor puntuación en todos los criterios europeos precisamente como consecuencia del nivel de población y del índice de población. Todas aquellas medidas que se puedan aplicar y estén dentro de la normativa y se pueda, nosotros lo que haremos es instar a que se puedan cumplir y a que estén contempladas en el futuro plan. Pero, hasta donde yo sé y por lo que he leído, la respuesta a las medidas fiscales venía derivada de un planteamiento contrario a la normativa europea. Por lo tanto, no estamos hablando de renunciar a que haya ventajas, sino todo lo contrario, pero siempre dentro de las posibilidades. Por eso también es tan importante que este planteamiento se haga a nivel europeo. Ahí sí que se pueden adoptar medidas que puedan avanzar en ese sentido, pero tiene que ser en el marco en el que se desarrolla cada norma y el órgano que tiene competencia para ello. Y estamos hablando precisamente de la competencia europea. Sí, el presidente de la Junta ha expresado el convencimiento de que en mayo se iba a conocer la estrategia, iba a ir al Consejo de Ministros. Ayer la comisionada no dijo nada. No sé si ustedes esperaban alguna concreción. Nosotros lo que deseamos es que, si puede ser en mayo, no sea en junio y que sea cuanto antes mejor. Es momento ya de tomar decisiones y de avanzar en este sentido. Eso no quita para que la Junta de Castellón siga trabajando intensamente como lo viene haciendo, incluso planes específicos como el que tenemos para la provincia de Soria o como los estamos abordando en otras zonas de la comunidad autónoma. A ustedes les están consultando, es decir, en la elaboración, si lo van a presentar en junio. No sé si la Junta está teniendo una participación activa, no sé si les están consultando mucho a la hora y supongo que conocerán un poco por dónde van a ir los tiros. Y, sobre todo, este retraso que está habiendo, cómo se lo toman. Porque recuerdo que antes de la convención del Partido Popular que hubo nos decían que esperaban que en ese momento se anunciara, si no el plan, pues unas líneas generales que no… Bueno, en Zamora se anunció financiación, se anunciaron medidas. La ley de presupuestos, que esperemos que se apruebe, todavía está pendiente de su aprobación, contempla varias medidas importantes contra la despoblación, muy importantes que yo mencioné específicamente en la rueda de prensa, cuando conocemos los presupuestos del Estado. Y, desde luego, usted sabe que la consejería, el consejero de Empleo, en primera persona, está trabajando en todo lo que son las medidas para luchar contra la despoblación de una forma contundente y, lógicamente, también participando en las reuniones que hay a nivel nacional. Por lo tanto, lo que hace falta ya es llegar a la concreción, el que se apruebe en el Consejo de Ministros el plan, hay que, lógicamente, plantearlo previamente en las comisiones económicas correspondientes. Por lo tanto, tiene que iniciar ya su tramitación en los términos en los que se esté planteando, lógicamente, cuanto antes. Lo que ayer comentaba el propio presidente es que esperamos que se apruebe más pronto que tarde. No sé si es buen momento el lunes en la visita de Rajoy para pedírselo, para que agilice la medida de lo posible. Y no sé si tienen también planteado alguna cuestión más al presidente del Gobierno. Hace poco le plantearon tema de infraestructuras en Burgos. Parece que no se ha conseguido mucho, porque se anuncian más retrasos, pero no sé si plantearle algo más. Usted sabe que desde la Junta de Castilla y León estamos permanentemente defendiendo todos los intereses de los castellanos y leones. No es necesario tampoco una visita presencial para que estemos permanentemente trabajando con el Gobierno de la nación en aquello que nos ocupa y que nos preocupa. Lógicamente, puede tener más trascendencia mediática cuando viene el presidente del Gobierno, pero el trabajo es cada día y la defensa de los intereses de los castellanos y leoneses es permanente por parte del Gobierno de Castilla y León, por parte de la Junta de Castilla y León. Ayer salían los datos del Observatorio de Agresiones al sector sanitario. Hoy el Sindicato de Enfermería pide más medidas y echa la culpa a los recortes, dicen ellos. Bueno, yo creo que los datos hay que leerlos bien. Se trata de un plan que precisamente ha promovido la Junta de Castilla y León para tener información y para cotejarlo. Si vemos los datos con tranquilidad y es importante adoptar medidas, porque para eso precisamente se elabora, vemos que son muchas agresiones físicas, insisto, son 90 y fundamentalmente vinculadas a centros psiquiátricos. El resto son agresiones verbales que no se deben producir y contra lo que hay que trabajar y para lo que hay que trabajar, pero hay que poner los datos en sus justos términos. El sistema de mejora sanitaria yo creo que ha dado buena muestra precisamente el barómetro sanitario que hemos conocido esta misma semana. Y quiero destacar y agradecer nuevamente a los profesionales sanitarios, que son los verdaderos artífices de esos datos, el trabajo y el esfuerzo continuado que vienen haciendo y garantizar el apoyo de la Junta de Castilla y León como se viene garantizando y como se viene impulsando en el último año a lo que se refieren los datos que hemos conocido. El superar ese 7 no es algo sencillo. El estar en las posiciones y en el reconocimiento que tiene el sistema sanitario público de Castilla y León, muy por encima de la media nacional, en atención primaria, en atención especializada, en urgencias, en todo lo que son las variables importantes, el atender a esa marea silenciosa que es quien determina las calificaciones que tiene el sistema sanitario público de Castilla y León, creo que también es una obligación de todos los ciudadanos. El reconocer ese esfuerzo, más allá de otras cuestiones que hemos estado viviendo durante los últimos meses, creo que también es importante y una obligación por parte de todos los ciudadanos. Perdón que vuelva al tema de la despoblación. ¿La Junta se conforma con cualquier estrategia con tal de que salga antes? ¿Es que da la sensación de que van a aceptar ustedes cualquier cosa que les proponga el Gobierno y que no están aportando nada y que se resignan con lo que salga? ¿Usted cree que la Junta de Castilla y León se ha resignado en algún momento a algo que no fuera interesante y positivo para los ciudadanos? Por supuesto que no. Pero si quienes hemos solicitado la estrategia, la Junta de Castilla y León ha sido el Gobierno de Castilla y León, ha sido el presidente Herrera en la conferencia de presidentes. Quien está trabajando y aportando información es la Junta de Castilla y León a través, como le decía, de la Consejería de Empleo. El consejero de Empleo coordina toda la información de todas las consejerías, las necesidades que tiene la atención en el medio rural vinculada a la despoblación, a la dispersión, al envejecimiento desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de los servicios sociales, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista del empleo y de la economía, de la vivienda. Toda esa información se está trabajando en el marco de la comisión creada por el Ministerio y dirigida por la comisionada para la estrategia. Por lo tanto, están trabajando, estamos trabajando conjuntamente. Desde luego, hay que esperar a ver el resultado. No podemos anticipar lo que no conocemos y tampoco decir que es que nos vamos a conformar porque no nos va a gustar. Vamos a conocerlo primero, ¿no? No nos vamos a anticipar a lo que puede ser y menos determinar que no va a ser positivo. Yo creo que tener una estrategia nacional ya es positivo y, a partir de ahí, habrá que seguir trabajando. Gracias, señor presidente. ¿Qué es lo que se ha hecho en los lados de los funcionarios de la oferta de empleo público que le remitieron una carta hace un año y que no les ha contestado? Mire, si es una nota de prensa que acaba de recibir, pues entenderá que yo no la conozco. Lo que le puedo asegurar es que el trabajo desde función pública es complejo, es intenso y es permanente. Y, además, siempre en mesas de negociación en las que, como usted sabe, se han llegado a acuerdos muy importantes a lo largo de la legislatura que no hacen otra cosa que beneficiar a los funcionarios. Por lo tanto, no puedo juzgar algo que desconozco, pero sí, desde luego, poner en valor el trabajo de un área compleja como es la de función pública. La verdad es que estos sindicatos, la Junta de Personal, no es la primera vez que se queja de esto. Ya llevan quejándose mucho tiempo de que la Junta no les da información acerca de cuestiones tan importantes para los funcionarios como es conocer los concursos de traslados o las ofertas públicas de empleo u otras cuestiones. Usted sabe que en las mesas de función pública forman parte todos los sindicatos vinculados a la función pública. Por lo tanto, en esas mesas es donde se ve la información y donde se resuelven este tipo de cuestiones. Por otra parte, quería preguntarle sobre el tema este de la escolarización de los niños de la ratio, de bajar la ratio de cuatro a tres niños en algunas zonas de Castilla y León. Ha habido algunas críticas de alcaldes del Partido Popular, por ejemplo, la alcaldesa de Edeza, en Burgos, que dice que esta no es una solución y que esto es algo electoralista. También el director provincial de Burgos dice que esto de educación, que esto en un futuro no va a ser tampoco una solución. En fin, son críticas dentro del propio Partido Popular. No sé cómo las valora usted. Bueno, yo lo que creo que tenemos que valorar y mucho es que en Castilla y León haya escuelas, en el medio rural, garantizadas para cuatro alumnos. No solo eso, sino que incluso la ley de mapas territoriales plantea regularlo por ley. Y luego una cosa muy importante y que no lo dice el Gobierno regional, lo dice el informe PISA, y es que precisamente la valoración de los alumnos de las escuelas rurales y las escuelas urbanas es similar y, como bien saben, de las mejores de Europa. Por lo tanto, es una escolarización adecuada, es una escolarización oportuna, es una escolarización para la que estamos pidiendo financiación, porque queremos mantener y queremos garantizar. Y en este caso lo que se está planteando es mantener este criterio de los cuatro alumnos por escuela rural, pero flexibilizarlo e incorporar alguna excepción en aquellos casos en los que hay una garantía de que durante un curso puede que solo haya tres alumnos, pero hay un compromiso de los futuros padres de que si van a escolarizar a un menor que tiene que escolarizarse en breve, lo van a hacer en ese mismo centro. Es decir, que durante un periodo transitorio pueda haber tres alumnos en un centro. La norma son los cuatro, son cuatro alumnos por centro. Una norma que, insisto, queremos que sea derecho, queremos y está contemplado en la ley de los mapas territoriales, que esperemos también que se pueda avanzar en ese sentido, para que se mantenga. Pero no lo queremos más por capricho, no es una cuestión que esté en duda, es una cuestión de accesibilidad al sistema educativo y de impulso al medio rural, precisamente una medida importante en la lucha contra la despoblación y con carácter transitorio y con ese compromiso de que si hay un menor que va a entrar en edad escolar en un periodo breve, se va a escolarizar en el centro. Por lo tanto, excepcional y transitorio. Desde luego, no creo que sea nada criticable el intentar mejorar la atención y el sistema educativo en el medio rural, garantizando la calidad demostrada ya en el informe PISA. Por lo tanto, no creo que haya que criticar, sino que agradecer esta medida absolutamente importante en la lucha contra la despoblación. Sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ¿tienen alguna novedad, alguna convocatoria? No, todavía no tenemos ninguna convocatoria. He vuelto a preguntar esta misma mañana porque creo que estamos todos pendientes. Por otra parte, sobre si tienen datos ya, más o menos, respecto de la incidencia que está teniendo la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes por la sentencia de la manada, que está afectando también a los institutos, a los de Castilla y León. No, no tenemos datos. ¿Qué le parece esta convocatoria? Bueno, como todas las convocatorias, absolutamente legítima y respetable. ¿Sabe la Junta más o menos o nos podría decir usted más o menos cuántos acuerdos tienen con compañías aéreas en Castilla y León? La Junta no tiene acuerdos con compañías aéreas. Son las empresas que tienen los acuerdos con las compañías aéreas. De hecho, hay una organización, un orden lógico nacional, determinado por AENA, que es quien coordina toda la red de aeropuertos. Son las empresas las que determinan el funcionamiento de los aeropuertos. ¿No hay una financiación o una ayuda a determinadas compañías aéreas para que incrementen el número de vuelos o para que se mantengan los vuelos en los aeropuertos de la región por parte de la Junta? No, no, pero esto fue un cambio normativo de hace muchos años. No recuerdo exactamente en qué momento se produjo ese cambio normativo. Lo que sí conocemos y hemos conocido recientemente es precisamente la previsión de cambio de tendencia que está habiendo en los aeropuertos y que está prevista precisamente por AENA sobre los aeropuertos de Castilla y León, en el que se determina que hay una previsión de crecimiento de la afluencia de viajeros a los aeropuertos de la comunidad autónoma. Son datos nacionales, como no puede ser de otro modo, en el que sí que hay un detalle autonómico y hemos sabido que hay una previsión de crecimiento impulsada por ese 11% de rebaja en las tasas aeroportuarias que se ha establecido recientemente, pero son empresas privadas y es AENA y hay una red nacional de aeropuertos que es quien la gestiona. Sí, yo quería preguntarle por el informe que hemos conocido de la Fundación Conocimiento y Desarrollo sobre las universidades que dejan en mal lugar en algunas universidades de Castilla y León, por ejemplo la de Valladolid, la ponen en el 63 de un ranking de 65, sobre todo con tirón de orejas especial, para lo que se invierte en investigación en las universidades. No sé si en esto tendría que ponerse ya manos a la obra y como Administración regional también velar para que ese porcentaje creciera. Hombre, yo creo que es un tema a valorar y a tener en cuenta sin ninguna duda por el nuevo equipo rectoral que se incorporará previsiblemente la próxima semana. Tenemos que tener en cuenta que, como veíamos hace un par de semanas, creo recordar, las universidades públicas, la mayoría de ellas tiene superávit en sus cuentas año tras año. La Universidad de Valladolid creo que estaba en torno a los 13 millones de euros de superávit en los últimos datos públicos que compartimos aquí con todos ustedes. Y hay un nuevo equipo rectoral, yo estoy segura de que será una de las cuestiones que aborden, pero tampoco vamos a condicionar la actividad del nuevo equipo rectoral. Lógicamente vamos a dejar que también posesión y después sigan trabajando. Entonces, lo que está diciendo es que inviertan ese superávit en investigación o parte de ese superávit, ¿no? No, no, yo no he dicho eso. He dicho que el equipo rectoral tiene capacidad de decisión, es un equipo rectoral nuevo y estoy segura de que tendrá en cuenta estos resultados. Vamos, poniéndonos en el lugar de cualquier universidad, te gustaría estar en los puestos de cabeza, no en los puestos de cola. Por lo tanto, tienen trabajo por delante y lo abordarán en todos los términos y en consecuencia, ¿no? Sí, por tener un poco el tema anterior que no me quedaba muy claro con el tema de despoblación, sobre las medidas específicas. ¿La Junta, entonces, expresamente acepta el planteamiento del Gobierno central de que no haya medidas específicas o va a reclamar que, de alguna manera, sí se atiendan las características específicas de un territorio como Castilla y León? Como ocurre, por ejemplo, si me ocurre aquí en el tema industrial, pues, oye, no es lo mismo Benavente que Valladolid o Burgos. No sé si, digamos, que aceptan el planteamiento del Gobierno o sí que van a reivindicar, de alguna manera, que haya medidas específicas propias de, pues yo que sé, como la educación, que haya tres alumnos de ese estilo, me refiero, medidas que vayan directas. Lo que vamos a reclamar y lo que venimos reclamando son medidas específicas, nosotros, para Castilla y León. Lógicamente, por las condiciones y características que tiene Castilla y León. Ahora bien, si hay territorios, si hay provincias de otras comunidades autónomas con las mismas características y que requieran las mismas medidas, pues, ¿por qué no? Tienen el mismo derecho. Es decir, medidas adecuadas a las características de cada uno de los territorios, de cada una de las provincias y cada una de las zonas. Tienen que ser exclusivas para una zona, una provincia de Castilla y León. Si hay otra, en las mismas condiciones, en otra comunidad autónoma, entiendo que no. Entendemos que lo que debemos es tener medidas para resolver los problemas de nuestro territorio con los condicionantes y las características sociales, demográficas y poblacionales que tiene nuestro territorio, desde todos los puntos de vista. Eso no quita para que esas medidas y con esas características se apliquen a Soria, se apliquen a Teruel, se apliquen a cualquier otra provincia que puedan tener condicionantes similares. De hecho, como bien sabe, la Junta de Castilla y León ha trabajado esta materia con varias comunidades autónomas, de todos los signos políticos. No queremos medidas individuales y específicas perjudicando a municipios y otros territorios. Tiene que haber un consenso, tiene que haber un acuerdo y, además, estamos en un problema europeo, un problema nacional, un problema de varias autonomías, no específico de Castilla y León. Por lo tanto, buscar un plan que satisfaga a todos los territorios con problemáticas similares creo que es lo que se debe poner encima de la mesa.